Componentes de interfase que se utilizan en Java Server Face. Hay bibliotecas que ya están hechas para nosotros. Biblioteca Core, que existe para dar soporte a las otras bibliotecas. No posee componentes visuales, ¿no? Y vamos a ver para qué es necesario. El HTML sí, porque posee componentes como formulario, campos de entrada, cajitas de texto, botones, links, paneles, tablas de datos, mensajes, etc. Faceless es la biblioteca para creación de templates de páginas. Y Composites es usada para crear componentes personalizados. Entonces, en este momento, vamos a ver esos componentes visuales. Por ejemplo, cuando nosotros creamos nuestra página, hemos visto que hemos estado utilizando los componentes HTML, Faceless para templates, y por ahí el Composite que todavía no hemos usado, pero que podríamos haber declarado sin problema. Por ejemplo, este es así. El IDE ayuda muchísimo también. Por ejemplo, Composite, acá está. Este es, ¿no? Entonces, esos generalmente son declarados y con los prefijos F, H, UI. Ah, el F me faltó, ¿no? Me faltó el core. Para que lo puedan conocer, aquí también uso el F, HTTP, XMLNS. Perdón, un ratito. Ya, uy, ¿qué pasó? Ah, caramba. Creo que XM, este, ¿cómo vas a escribir así, José? Entonces, ya está. El core, ¿no? Ok. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Ah, caramba, no es ya basando. DNS.jcp. Hay que tener cuidado con esto, ¿ah? Porque si no, también pasa cualquier cosa. Core. Muy bien. Core, HTML, Faceless, Composite. Esos son los namespaces que hacen referencia a las bibliotecas de las que estuvimos hablando, ¿no? HTML, el core, el de Faceless y el Composite, ¿ya? Entonces, esos van en la parte superior, en la parte de arriba, como pueden ver, ¿no? Y después se puede declarar un hit, se puede declarar un body, ¿ya? Se puede declarar un hit y un body, ¿ya? Y ahí, bueno, es donde empezamos a trabajar. Por ejemplo, también hemos creado formulario, como pueden ver aquí, H formulario, y nos puso títulos de página. Dentro del formulario hemos puesto cajitas de texto, botones. Entonces, se ha ido renderizar. Renderizando, cuando hemos llamado a la página, nosotros hemos visto ahí, por ejemplo, pues que se ha podido mostrar o renderizar, ¿no? Vamos a ver. La propiedad ID, que a veces se coloca, es más un identificador del componente, ¿ya? Para poder identificarlo en la misma página, y después hacerle referencia después, ¿ya? Es básicamente su función. Por ejemplo, ahora vamos a crear una página que sea componentes comunes, o para... Es una página para probar, ¿no? Vamos a hacer una copia de mejor de una vez. Vamos a ver, copia de componentes, ¿no? Componentes, ¿ok? Es una versión limitante para hacer pruebas. ¿Ya? Entonces, aquí limpiamos, ¿ya? El título, propiedades comunes. Vamos a ponerle ahí, propiedades comunes. Y aquí en el formulario, empezamos a crear... Ah, al formulario también le podemos poner un ID, ¿no? Por ejemplo, el form, nada más, algo simple. Y aquí una cajita de texto, ¿no? Una cajita de texto, y acá le ponemos que el ID es campo, ¿no? Entonces, miren cómo le ponemos, y le ponemos un botón. InputType, ¿ya? InputType, botón. Y, vale, ves, modificar valor. Y en caso de un click, ¿no? Llamar a modificar valor para que lo podamos utilizar, ¿no? Entonces, esto obviamente puede estar en el hit. O sea, podemos llamar script. De javascript, y acá llamar a una función que se llame modificar valor, ¿ya? Y aquí podemos poner, ¿no? El campo es igual a document.getElementById de form.campo, ¿no? Que es la referencia que se hace. Y el campo.valor es igual a... Valor modificado. ¿Ok? Entonces, vamos a lanzarlo, y van a ver que funciona de esa forma, ¿no? Vamos a lanzar aquí. Componentes, ¿no? Vamos a llamar a componentes. Ah, no sé. Modificar valor, ¿no? Entonces, modificar valor. Ah, perdón. No, no, no estaba bien. Por eso no lo modificaba. Ahí está, ¿eh? Entonces, empieza a trabajar sin ningún problema porque se está haciendo referencia con javascript. Ahora, lo bueno de esto es que si lo vemos aquí en un navegador, acá sí se puede apreciar en el código fuente, ¿no? Cómo se ha ido renderizando, miren. Cómo hay un view state que tiene, ¿no? Este, como encriptado el valor, ¿no? De los campos. Y ahí está el javascript. ¿Ya? La propiedad binding ya la habíamos visto, que era para poder asociarla desde, por ejemplo, el bin manejado. Pero también hay propiedad rendered, ¿ya? La propiedad rendering que ustedes van a ver. Esta propiedad que se pone aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Caramba, perdón. Acá. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? No quiero que te pintes. O sea, no quiero que aparezca una página. Falso. Entonces, al grabar y refrescar, el botón desaparece. Porque le he dicho que rendering es falso. ¿Ya? Y también puede ser manejado por un bin manejado, ¿no? Y que devuelva un booleano. O sea, rendering true hace que se muestre. Ese es el default. Rendering false hace que desaparezca. ¿Ya? Que era en ese pin. Si tú tienes referencia estilos, también lo puedes hacer aquí. Por ejemplo, tú puedes decirle, ¿no? Style. ¿Ya? Acá tengo un campo. ¿Ya? Y quiero que tenga un color, ¿no? Background. Color de este Michi CCC y tenga un color white, por ejemplo. Blanco. ¿Ya? Y ese campo se lo voy a dar, por ejemplo, a mi cajita de texto, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Tú tienes un estilo que es campo. O sea, el mismo estilo de acá, ¿no? Mejor para evitar problemas, vamos a quitar. Como ya hemos probado lo de JavaScript, le quitamos lo de JavaScript y lo dejamos así. ¿Ya? Solamente para probar el tema del estilo. Pero también le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que el color del borde, el estilo del border, o sea, este ya sería inline, ¿no? El estilo del color sea blue y el border style. El border style sea dotted, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí, a la hora de correrlo, veríamos algo así, ¿ya? Entonces, le vamos dando estilo inline y estilo en archivo. Obviamente, eso se puede estar también en un archivo. Si está en un archivo, entonces, este ya lo podríamos separar y no ponerlo en la misma página como ven acá, ¿ya? ¿Qué más? También en las cajitas de texto, igual, ¿no? Como uno ya habrá imaginado, vamos a dar espacio acá. Le podemos poner que tiene un tamaño, que tiene una longitud máxima de caracteres. Entonces, de esa manera, crece y no puedo ingresar más que 50 caracteres, ¿eh? Ahí, ahí queda, ¿ya? Entonces, también es posible hacer eso. Ahora, nosotros también tenemos o podemos manejar eventos que suceden con esta cajita. Por ejemplo, ¿ya? Quitando un poco ya la parte de estilos, ya lo hemos revisado. Quitando esta parte de aquí y le digo, ¿no? Cuando hagan clic en esta caja, el valor es igual a este. Cuando cambien el valor, es el valor pero en mayúscula. Ya, cuando pasen sobre el, ¿no? El estilo va a ser amarillo. Cuando, perdón, cuando pasen por encima, cuando se salgan de la cajita, entonces, el estilo va a ser, el estilo va a ser blanco. No, va a ser blanco. ¿Ok? Entonces, eso le da cierto, cierto efecto a esto de aquí, ¿no? Uy, pasó. Ah, ya, de repente he repetido el mouse over o mouse out. Me faltó, ¿no? O out. Ok. Ok, ¿ya ven? ¿Qué les parece? Entonces, ahí son efectos que se pueden dar. Ahora, hay de todo tipo de elementos, ¿no? Es muy rico el, así, de componentes básicos de JTF. Tenemos cajita de texto. También tenemos para, cuando necesiten ustedes, trabajar en passwords, por ejemplo, este, ¿no? ¿Ven? Este es un, un, una cajita para password. Entonces, cuando ustedes quieren ingresar, no se va a ver, ¿ya? Y también lo puedes asociar a un BIM manejado. Tenemos, este, un ratito ya, voy a hacer un BR para que nos, 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 este, permita verlo uno por uno, ¿no? Eh, por ejemplo, también tenemos, este, lo que es, este, input test area, ¿no? En donde tú le defines cuántas columnas quieres y cuántas filas quieres, ¿ya? Entonces, de esa manera, y también le puedes dar un valor, ¿no? Obviamente. Y asociado también a un BIM manejado. Entonces, ahí tendríamos la, el test area. Para el caso de salida de texto, por ejemplo, como etiquetas, ahí sí tenemos lo que se llama el, el output test, ¿ya? El output, ah, caramba, output test, ¿ya? Ese, por ejemplo, dice, el output test, por ejemplo, me puede permitir hacer algo como esto, ¿no? Bienvenido, ¿no? Entonces, uy, caramba, ¿qué pasó? Ah, me faltó esto, ok. Ok, bienvenido. Esa es la forma de, de poder darle, eh, valores ahí, ¿no? Tenemos, este, también podemos darle estilo negrita. O sea, si yo quiero a este darle estilo negrita, le digo estilo, ¿ya? Y acá le digo que el font weight es bold, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ve? Vamos trabajando, entonces. En el caso del output forma es, es justamente cuando ya se quiere hacer algo como el print, ¿no? El print de, de C o, o, o el, otro print que hayan visto en otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, tú quieres decirle así, mira, ¿sabes qué? Yo sí quiero una salida, pero quiero una salida con formato. De manera que yo le diga, ¿no? Por ejemplo, hola, existen cinco usuarios, ¿no? Por ejemplo, entonces, dentro del output format, ya, hay que darle los parámetros, ¿no? El parámetro, un parámetro vendrá, de repente, el mi manejado para el cero y otro valor para el otro. Entonces, acá, hola, José, existen cinco usuarios. Imaginemos que viene un mi manejado, pero ahorita lo único que nos interesa es que veamos eso, ¿no? Entonces, con la salida se puede manejar eso ahí sin ningún problema, ¿ya? Así, entonces, como tenemos el, el output es, el output format, tenemos el output label, ¿no? Que se asocia más a los elementos con los cuales viene junto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un cambio de línea acá, algo así, ¿no? Tengo, por ejemplo, el houtput label, ¿no? Y le digo, este, este, por ejemplo, todo es muy usado en formulario. Nombre, dos puntos, para, este, nombre input, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al costadito nomás va a venir el input test, que se va a llamar nombre input, porque ahí, bien claro, sí estoy relacionado a él, ¿no? Entonces, miren cómo tiene sentido, ¿no? Esa parte. Incluso cuando se renderiza van a ver que está asociado a él. Para el caso de imágenes, ¿no? Para el caso de imágenes, igual, también, ¿no? La gente de faces puede hacer uso del graphic image, donde en graphic image tiene un valor que puede ser la ruta donde están imágenes. Y, por ejemplo, hall png, ahorita vamos a ver dónde lo conseguimos. Ya, y también tiene ancho, ancho, tiene altura, ¿no? Altura, ¿ok? Entonces, teníamos esto. Graphic image tenemos, entonces, acá en, en WAPP, ¿no? Vamos a tener que guardar las imágenes, ¿no? Vamos a ver. Y acá vamos a tener una carpeta, imágenes. Imágenes lo voy a poner, ¿ya? Acá le voy a poner imágenes. Entonces, un ratito, déjeme buscar una figurita acá. Hall. Y abajo, y lo ponemos acá. Ya, entonces tiene que ser y abajo, el png, ¿no? Y abajo, el, perdón, jpg. Entonces, cuando tú renderices, bueno, no sé si agarrará, no, no agarra inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que volver a desplegar, y ahí sí ya son varios cambios, ¿no? Y ya está. Entonces, ah, ok. Bueno, vamos a ver que este lo está buscando en, ¿dónde está? Ventas, imágenes, y abajo. Ah, ok, ok. Entonces, no es tan fácil como dándole. Básicamente, ahorita lo está buscando aquí. Ya, aquí lo está buscando, ¿no? Lo está buscando en un recurso. Ya, después veremos cómo asociar bien las imágenes para que no hayan. Pero aquí lo está buscando, ¿eh? Ahí, ahí lo está buscando, ¿eh? Ya lo encontró. Ahí. Ok. De ahí sí lo está buscando. Entonces, graphic image, image, lo busca ahí. Pero en el caso de imágenes, es para hacerlo más ordenado. La gente de Facebook pensó esto. ¿Por qué no creas un directorio llamado recursos? Que es lo que yo había hecho. Ya, pero yo estaba haciendo mal uso del, de dónde, cómo invocarlo, ¿no? Y imagínate que aquí, dentro de este, tenemos la carpeta imágenes. O, ya, vamos a hacer uno que no choque, ¿ya? Uno que sea este, por ejemplo, imágenes, pero acá, dentro de él. ¿Ya? Para que no choque con él. Y imagínense que acá tengo mi Joedays Academy. ¿Ya? Y lo tengo aquí. ¿Ok? Dentro de imágenes. ¿Cómo lo llamo? Entonces, ahí es donde entra este tema, ¿no? En la página de componentes, en vez de darle la ruta, tú le dices, ¿ya? Es una convención, mira. Le dices que la librería donde está es imágenes. Entonces, él va a encontrarlo aquí. Él espera una carpeta recursos e imágenes. Y ahí tú le dices, mira, ¿sabes qué? Ahí dentro está una foto que se llama joedaysacademy.gif. ¿Ya? El ancho y el alto ahorita lo puedes dar también, pero no me importa ahorita, ¿ya? Quiero que salga cómo está. Entonces, cuando tú grabes, va a salir la imagen. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho para tener una forma de llamar a las imágenes de una forma mucho más ordenada. ¿Ya? Después tenemos también, obviamente, el select one menu, que es como un combo box, ¿no? Así como hemos aprendido a usar el Apple Label. Vamos acá a usar un Apple Label. Le decimos que es equipo favorito. ¿Ya? Y le decimos acá para equipos. Entonces, acá hago un h select one menu. Ya, el select one menu justamente tiene esa particularidad de mostrar un combo y tú escoges uno nada más. Y acá, imagínense que le damos una lista y el ID que sea equipos, ¿no? De manera que acá le voy dando, ¿no? F select... Ah, ya. El valor de acá puede ser... Vamos a crear uno que sea componentes bin, cosa que nos sirve para después asociarlo a un bin manejado, ¿ya? Componentes bin, ¿ya? Y lo pongo como un bin manejado acá. Manejado bin, ¿ya? Entonces acá, en componentes, ya pueden llamar a, ¿no? Que cuando estén ahí en componentes bin, tengamos uno que sea equipo favorito, ¿ya? Entonces aquí en componentes bin voy a crear un equipo favorito. Pero recuerden que es necesario crear congetter y setters. Y aquí por favorito, porque si no no lo va a poder referenciar. Ya, pero en componentes lo llamo a él. Y acá vamos a llenarlo con items. Por ejemplo, uno que sea... El valor sea, por ejemplo, Alianza-Lima. ¿Ya? Vamos a poner equipos grandes nada más, ¿no? Este... Por ejemplo, este... Real Madrid. ¿No? Barcelona. Barcelona. A ver... Y caramba. El Chelsea. El Bayer. ¿Ya? Entonces ya está relacionado a uno. Entonces cuando tú refrescas, ¿eh? Cuando escojas ese dato, ¿no? Se va a asociar al equipo favorito de componentes bin. A este. ¿No? Vía el setter, por ejemplo. Entonces. Eso es lo que tenemos con el tema de select one menú. Ahora, tú puedes, en vez de darle estos valores, también podrías aprovechar, de repente, para usar códigos, porque también estos tienen el item label. ¿Ya? El item label. Es decir, tú quieres que se vea ahí, por ejemplo, Alianza-Lima. ¿No? Entonces. Te da la opción, de repente, de que aquí el nombre, sea mucho más grande, pero el valor, al final, es el que está en value. ¿Ya? No se olviden. Y, bueno, a veces te permite escoger uno, pero a veces también tú necesitas escoger varios, ¿ya? Cuando es así, entonces tú ya tienes que, por ejemplo, acá, ¿no? De repente quieres escoger varios equipos favoritos. Mis equipos favoritos, ¿no? Entonces acá dices favoritos, ¿ya? Favoritos. Entonces no puedes escoger uno solo, puedes escoger varios. Entonces, h, select, many, menú. ¿Ya? Entonces, select, many, menú. Y también, si escogen, ¿ya? Si escogen. Entonces, aquí le voy a poner este favorito. Y aquí, equipos favoritos, ¿no? Equipos favoritos. Entonces, acá, eso quiere decir que en mi componente, ya no puedo tener solamente para un equipo, ¿no? Si no, tengo que tener para varios. Entonces, creas un arreglo de string, equipos favoritos. Y aquí, generas un getter y setter de equipos favoritos. Ya, entonces, ok. Entonces ya tienes ahí, y bueno, repites también lo mismo, ¿no? Repites lo mismo, pero ahora tienes la opción de escoger, no solamente uno, sino de escoger este, varios, ¿no? Pero, hay que probarlo, hay que probarlo, ¿verdad? Ah, se puede escoger varios, ¿no? Entonces, ahí tienes esa opción. Ahora, también existe el select one list box, ¿no? El select one list box también existe y tiene un atributo también múltiple. O sea, es posible seleccionar también, apenas, es posible seleccionar varios también. Ah, no, no, perdón. Select one list box, no, pues. Por eso se llama one list box, ¿no? Porque solamente me permite escoger uno. Entonces, vamos a poner acá, ¿ya? Seguimos con el ejemplo de equipos, pero ahora le vamos a decir este... A ver, vamos a ver, ahorita vamos a ordenar acá las ideas. Equipo favorito por equipos dos, ¿ya? Porque no, si no va a chocar con el otro. H select one list box. Entonces, tenemos también el one list box. Tenemos también la opción de darle los ítems. Pero aquí en el select one list box, también lo puedo asociar yo al equipo favorito. Ah, a esta parte sí se parece. Porque igual voy a escoger uno nada más. Oh, caramba. Michi llave, llave. Ok, excelente. Y acá el ID es equipos dos, ¿no? Y el tamaño es igual a cuatro. O sea, si bien puedes escoger uno, pero me parece largo, ¿no? Me muestra cuatro a la vez. Entonces, cuando uno lo llama, me aparecen los cuatro a la vez, ¿eh? Pero solamente me deja escoger uno, no me deja escoger varios, ¿ya? En el caso del select many box, también es parecido, ¿no? O sea, como que estos se diferencian de los otros porque aparecen como que desplegados, ¿no? Como si estuvieran estirados. Ya, entonces igualito acá, ¿no? Este, favoritos dos, ¿no? Favoritos dos. Y aquí uso el h select many list box, ¿no? Y muy parecido también, componentes equipos favoritos, ¿ya? Para el valve. Ya, para el valve. Y ID favoritos dos. Y el SAI cuatro. Ya, entonces aquí dentro le pongo la lista de equipos. Y ustedes me van a dar cuenta de que ahora este también aparece desplegado, pero este sí me deja escoger varios. Entonces, eso es lo que permite ese de ahí. Ahora, no solamente hay estos, también hay este, por ejemplo, a ver, también hay select one radio, que puede ser muy usado para, ¿no? Select one radio, ¿no? ID sexo, por ejemplo. Ya, y f select item, ¿ya? Y acá puedo poner, ¿no? El valor es masculino, pero el label es masculino, ¿no? Entonces, escojo uno de estos y puedo escoger también el femenino. Femenino. Entonces, ok. Entonces, cuando refresco, puedo escoger uno de estos. Ya, entonces, tengo esta opción. Tengo el, ah, lo puedo, incluso le puedo dar la opción, ¿no? Yo quiero que el layout sea, por ejemplo, si lo quiero renderizar de forma vertical, en dirección de la página, ¿no? En vez de hacer así, que aparezca así. Ya, eso es una cuestión de nada más, este, presentación. Ya, así como tengo este de aquí, también tengo el h, select boolean checkbox, ¿ya? Este es el checkbox. Por ejemplo, este puede ser, este, acepta el, ¿no? Aceptar, ¿no? Entonces, aquí le digo, ¿no? Este, h, ah, no, perdón. Siempre este de acá va a estar relacionado a uno, una opción aquí, porque este es uno, ¿no? Select one checkbox. Entonces, aquí le pongo que el h, open label, ¿no? Que el value es, por ejemplo, acepta el contrato. Entonces, cuando no viene, te va a hacer, uno marca ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el select one boolean checkbox. También hay select many checkbox, que, por ejemplo, podrías usarlo para varias alternativas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, h, select many checkbox. Y, por ejemplo, le digo, ¿no? Este, programación. Ya, el value le permite escoger un valor, pero aquí tengo que escoger el select item, ¿no? Select item donde él escoja, ¿no? El item value, uno, item label, sea, por ejemplo, java, ¿no? Y aquí, dos, tres. Entonces, acabamos de escoger, ¿no? Dos, tres. Aquí que sea net. Aquí que sea ruby. Ya, faltan dos, ¿ya? Dos, tres, ¿ya? Vamos a poner aquí que sea python escala. ¿Ya? Dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, cuando regresemos, podemos escoger cada uno de los checkbox que aparecen ahí. Sí, ¿no? Obviamente, tú tienes que también recibirlos como un arreglo de enteros, ¿no? Si esto lo relacionas en programación, ¿no? Lenguaje de programación. Entonces, tú me imagino que has hecho algo así, ¿no? Integer y le digo programación, ¿no? Programaciones. Un poco para la forma, nada más, ¿no? General getters, etc. Ok, entonces, quiere decir que aquí en componentes, este valor, mi chis llave llave de componentes bin.programaciones, ¿no? Entonces, eso hace que se pueda relacionar a la hora que hay un salmín y todo, ¿no? También hay selling many checkbox. Ah, no, perdón. Selling many checkbox es el que estamos viendo, pero también le podemos dar la dirección, ¿no? Así como vimos en radiobutton, layout page direction. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que va a aparecer al revés, ¿no? En vertical. Ya, entonces, este... Bueno, en esta primera parte de componentes hemos podido ver algunos de los componentes, ¿no? Podemos manejar, hay muchos más, pero yo creo que podríamos hacerlo en otro video para que no se cargue.